Muy buenas, corazones. Necesito que escuchéis este vídeo hasta el final para que entendáis la historia. Este musasho es Christian Blue en TikTok, un creador de contenido de TikTok. Y bueno, todo el mundo sabe que ahí hay como una sintonía un poco rara. ¿Por qué? Pues porque este musasho y yo hacíamos batalla y con el tiempo me entero que quiere ser cantante. Este musasho, la verdad, para mi gusto y sin faltar respeto, pues no canta bien porque utiliza muchísimo totum y cuando ha hecho directos cantando con su voz normal, pues a mí personalmente no me ha gustado. Nunca lo he insultado, nunca le he dicho nada referente a su vida, ni nada de nada. Pues bueno, a raíz de ahí, él y yo fuimos invitados a la gala del Life Fest, que es una gala que organiza TikTok, la plataforma, y bueno, estuvimos invitados de los pocos que invitaron en España. Y coincidimos, cosa que a pesar de todo, de tú me dices, yo te digo, pues bueno, nunca sinía mayores, pues yo lo saludé, él me saludó, estuvimos súper bien en el evento. Pues al terminar el evento, cuando llegué al hotel de madrugada, me enteré que este hombre, mientras que me sonreía, yo le sonreía, pues estaba hablando de mis kilos, riéndose de mi gordura, etc, etc. Pues nada, no sabíamos más nada de él. Y hace poco, hace un día o dos, no sé, sacó un videoclip con una amiga mía que se llama Jana y otro muchacho árabe, y yo dio mi opinión. Le dije que la canción me gustaba mucho, que me gustaba la letra, me gustaba el estribillo, lo que no me gusta es la parte de, porque sigo utilizando mucho autotune. Y este muchacho, cuando canta sin eco y sin autotune, sin ninguna de las dos cosas, pues la verdad que talento, para mi gusto, no tiene. Siempre sin faltar respeto, sin tener que hacer alusión a su vida privada, sin nada de eso. Pues vamos al tema de la fotografía, y tú dirás, ¿qué tiene que ver tú eso con esto? Bueno, a él lo invitaron no sé qué día, porque lo ha subido hace poco, por lo visto a un evento de cante, donde él fue como invitado, ¿vale? Y este vídeo, yo lo he sacado de un vídeo que él hace, pero tiene otros vídeos más. Dedicado a mí este, pero tiene otros vídeos de ese día. Pues entre el público, había una muchacha que más o menos tiene mi peso, o quizás yo esté más gordita que ella. Pero bueno, ha cogido, le ha parecido la fabulosa idea, que para atacarme a mí, con un mensaje, que él me puso un mensaje dentro de su vídeo, yo le puse, yo soy fan. Y este muchacho no ha tenido otra cosa que hacer, que coger entre el público a una de las muchachas que estaba grabando el concierto, y se estaba divirtiendo, hacerle un redondé, y ponerle, mírala en primera fila. Y abajito, en, esto no está editado, tengo el vídeo original, esto es una captura del vídeo, pone, Cañeja, que no os engañe, ella siempre viene a mis conciertos. ¿Qué es lo que hace con esto? Compararla con mi peso. ¿Por qué? Porque estos días previos, yo voy llamándome gorda, 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 ahora coge a la muchacha más gordita del público, la redondea, y la compara conmigo, ¿no? Siempre comparando para someterla a una burla a costa del peso, porque por eso hace la referencia por el peso. Y digo yo, yo no sé si esta muchacha, si fue gratis, si no fue gratis, y si pagó para verlo, no fue para verlo, fue a ver a otro y le gustó su actuación, no lo sé, la muchacha, la verdad, pues se le ve contenta grabando. Haya pagado o no haya pagado, esa muchacha está invirtiendo su tiempo en ver una actuación, sin hacerle daño a nadie, y este hombre va, la pone en un redondé, la sube a las redes sociales, con el simple fin de reírse de mí a costa de ella. Así que nada, Cristian, decirte desde aquí que el pique que tú tengas conmigo, lo que tú tengas conmigo entre tú y yo, no hace falta meter vida personal, no hace falta meter físico, no hace falta nada de bajeza, tú conmigo y rétate conmigo en una batalla de cante, en el género que quiera, la hora que quiera, en la plataforma que quiera, porque para eso no hay huevetes. Lo único que sirve es para reírte de mujeres, y queda clarísimo, esto no lo digo yo, lo has dicho tú. Así que nada, siento si este vídeo daña a esta muchacha, pero me parecía muy correcto contar la historia que todo el mundo sepa de qué clase trata este hombre a las mujeres, y sobre todo las mujeres, a su fan, o a una persona que por lo menos ha visto a su concierto, ha asistido a su concierto. Lo que tengas conmigo, arréglalo conmigo, si tienes algo que habla conmigo, háblalo conmigo, tú sabes perfectamente que yo nunca te he faltado respeto, pero esto sí me parece a mí una falta de respeto. No a mí, a mí que me llame gorda me da igual, porque yo estoy gorda, lo asumo, pero qué cojones un sasha del público para reírte de ella, qué bajo has caído yo. Ahora todas las gorditas que siga este hombre, no sé yo qué pensará o cómo se sentirán viendo esto. Ya sabéis que si vais a un concierto, vais a un evento de Eva, y una quedada, él no mira con los mismos ojos a las gorditas. Y no lo digo yo, lo dice él. Bravo, Cristian, estás lucido. Gracias. 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 Gracias.